Si, pero no, no, no me conoces, no me conoces, sabes, voy a hacer un puente de aquí hasta el medio Cubo, te estás arriesgando mucho, no, sé lo que hago, sé lo que hago Espérate, se van a acabar los bloques, no, que no se me acaban los bloques, ¿por qué? Porque cambio de... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a intentar hacer un click bastante interesante que se llama Drag Click Pero antes de empezar este video les quiero recordar que estoy en el servidor no premium llamado Townland Network En este servidor he estado jugando últimamente en todos los videos y he estado jugando fuera de cámaras también Por si acaso lo quieren agregar, está en la descripción la IP, también va a estar la tienda y el Twitter o lo que necesiten va a estar todo en la descripción Y bueno chicos, el tipo de click que quiero hacer se llama Drag Click Ese click consiste básicamente en... espérate, si puedo volar mejor Consiste en que... aquí tengo el mouse, ¿no? aquí, aquí Consiste en que... yo le puse esta cinta de aquí porque se supone que si le pones una cinta te funciona mejor Que no enfocas la cámara, enfocas, 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 ahí está Supone que funciona mejor porque tienes que como que hacer esto, así Pero... te va a detectar los clics, o sea como que va a vibrar el mouse Y va a haber un momento en el que va a decir que está haciendo muchos clics O sea, es que por el micrófono... es que el micrófono está muy lejos, déjenme lo acerco un poquito más Ahí está, ahí se... se escucha el... los clics Ok, sí se escuchan, perfecto, entonces Se supone que va a detectar muchos clics Es como que una... ala, ala, full HD Es que no se enfoca esta mierda Te enfocas, por favor Por favor, cámara, ahí está, gracias Asilo, le pones asilo Bueno, espérate ¿Cómo... exactamente cómo es este rollo? A ver, vete ¿Escuchan? Yo creo que sí, yo creo que sí se alcanza a escuchar Muy poquito, se alcanza a escuchar Pero si no, pues igualmente en la edición ¡Lol! ¿Y eso? O sea, esto... ¡Lol! La cámara detecta esta luz que está aquí Yo no la veo Esa luz que está ahí moviéndose Y esa yo no la veo ¡Lol! Bueno, ahora sí Vamos a cambiarnos aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a intentar hacer unas partidas con este drag click Lo voy a utilizar para puentes, a ver qué tal nos va Y pues nada, comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida También recordarles que este servidor acaba de hacer una actualización Por eso estaba el mantenimiento estos últimos días Si quieren entrar hace como dos Hace como... Hace como... ¿Qué será? Un ratillo pues estaba en mantenimiento Pero pues ya volvió Y eso es lo shido Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer ese un puente Al menos uno Con ese drag click 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 Que diga ¿Cuántos clics por segundo das? Con ese tipo de click Doy máximo seis O sea, vean, 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 vean Es que... ¿Cómo le pongo para que la cámara se vea shido? ¿Así? Siete Ocho ¿Vieron, vieron, 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 vieron? Bájense Ahora vamos a intentar hacer un puente con eso, va Pájate, pájate LOL LOL Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos Eso... Eso fue un... Un briefly un poco fail No, no hay que... O sea, todo hay que decirlo Porque fue un briefly un poco feíto Pero bueno, ¿sabes? Eso no es lo que importa Lo que importa es que tienes corazón por lo que haces Oye, estos dos vatos van a ser team No, no juegues con mi vida Ok, ok, ok Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo que consiste en escapar Ok No estoy haciendo el drag click De momento porque soy especial y me caí sol Creí que estaba más cerca Es que es la primera vez que juego este mapa Y pues Hashtag excusas Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Estamos en el mapa de Hobbits Este mapa, creo que... No, no, mira Aquí hay islas cerquitas Es que tengo que... O sea, por aquellos que no sepan Estoy con esta toallita O sea, esta toalla Tengo que secarme continuamente la mano Porque me suda No sé por qué O sea, no sé por... O sea, regularmente no Pero hoy como que hace mucho calor Entonces tengo que secarme la mano Para que como que haga fricción Porque si tiene sudor Pues va a resbalar Entonces no tiene chiste El punto de este tipo de click Es que pongas... Bueno A ver Les voy a explicar una cosilla, ¿va? Este tipo de click Si tienen un mouse así Tipo de oficina Con los clicks duros No les va a salir en la vida ¿Sabes? No les va a salir nunca Básicamente porque es un... Está programado A ver, espérate No, no, no Así no Así no Así No, es que no puedo hacerme fotos Men Un saludo, crack No puedo hacerme fotos ¿Sí lo tiré? Sí, ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uf, uf, uf No, no, no Ya me la ganó Me ganó la altura Me ganó Ah, no Ni siquiera está haciendo puente Espérate, espérate Que ahí viene un listo de turno Que viene un listo de turno Y me va a reventar la vida En un segundo En un segundo Porque tengo una espada de madera Ah, no, sí tengo una espada de hierro Lol Espérate, espérate Oye, oye ¿Es hacker o qué? ¿Eres hacker? No me... Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Era hacker A ver Déjenme ver si era hacker ¿Va? Eh... Porque si es hacker Es muy fácil de... De hacer lo que... Sí, ok Vanía 20 A ver Barra Ah, ¿lo mató? Oye, ¿eres un crack, Lion? What the fuck? Lion Lo manches A ver Barra Temp Van ¿Cómo se llamaba el mato? ¿Se llamaba? Ay, que mugre staff serie, ¿sabes? Xcarlo se llamaba Creo que sí, ¿verdad? Este aquí Y el otro Lion Sí Espacio X Ok Por unos... ¿Qué serán? Por... Por... Media hora 30 minutos Por hacks Pero O sea, lo banié temporalmente Básicamente porque Yo no... Yo no me siento con el poder necesario Para poder banearlo Permanentemente de IP O algo así Simplemente lo banié Por un ratillo Para que... No, al menos Al menos No esté molestando en el video Ya los moderadores Se harán cargo de él Y pues nada Vamos a meternos a otro mapa Y continuamos con el video Y bueno chicos Ya estamos de vuelta La siguiente partida Nos metí... Me estoy tratando de meter En mapas nuevos Todo el rato Este mapa también es nuevo Obviamente Es el mapa de street Mapa de calle Ahora sí Vamos a secarnos los dedos Vamos a secar el mouse Ahí está Ok, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Nos está saliendo bastante bien Nos está saliendo bastante bien Y bueno chicos Si lo quieren probar Como les decía Tienen que tener un mouse Un mouse Que digamos que tiene Los clics suavecitos Así como aquí Suavecitos Y pues nada Hay unos Que me han dicho En un directo Me dijeron ¿Cómo en los mouse Razer es más fácil De hacer ese truco? Y bueno Yo no tengo mouse Razer Yo tengo el mouse Logitech Este mouse lo tengo desde Uh Uh Bastante ¿Sabes? De hecho Hoy sí es cierto Tengo muchísimo tiempo Con este mouse What the fuck Bueno Tengo más de como ¿Qué será? Unos Ay la, ala, ala Que me cayó Ahora no me sale ¿No? Ahí está Ya me salió ¿Qué pedo? No, no Que no me puedo hacer fotos Yo dije en el video Que no iba a hacer fotos Que me viene Que me viene Que viene el otro Que viene el otro El otro A ver tú Tú primero Y luego que venga el otro ¿Va? A ver Te mueres Gracias Ok Falta el otro Falta el otro Pero voy a hacer Ay soy genial ¿Verdad? Soy genial Mira es que a veces Es que Como que el truco En este mouse Es que miren A ver Déjenme les enseño algo ¿Va? Déjenme les enseñe algo ¿Qué es esto? Bueno voy a cambiar de pantalla Vean Mi mouse Está súper usado O sea Súper súper usado A ver Quiero que me enfoque Por favor Enfocas Enfocas por favor Cámara Sería bastante bonito Que me enfocara ¿Sabes? Sería un detalle Que hijo de su madre Hijo de su madre Creo que ya me enfoco ¿Verdad? Bueno no importa Aquí No sé si se alcanza a notar Pero brilla O sea Esta parte de aquí Tanto esta Como esta de aquí Si le quito la cinta O sea es súper brillante Y eso evita Que pueda hacerlo De una manera más sencilla Creo yo Porque Antes esto era O sea Esto de aquí Que se brilla Antes ese material Era Es que ya no sé No sé cómo decirles Pero antes no era No era brilloso Antes no era así Es como las típicas teclas Del teclado Que antes eran así Como que No brillaban Y luego de repente Lo usan mucho Y se ponen así Como que brillositas Y pues nada chicos Dicho eso Vamos a meterlos En un mapa Que me gusta mucho Que es el mapa De camp Este mapa Pues ya lo tenía antes Y el truco Es como que hacer click Desde aquí Y hacerle hacia acá ¿Sabes? Desde atrás ¿Sabes? No desde aquí Nomás así Ah mira también What the fuck Oye Es que ¿Por qué me elijo este kit? ¿Alguien me puede decir En qué momento me elijo el kit? Este Que yo ni cuenta me doy ¿Sabes? A ver vamos a hacer No 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 Casi me salía Casi me salía Casi me salía Es que A ver Talador Creo que cuando no me elijo Kit Se elige ese automáticamente ¿Verdad? Creo que sí Ahora vamos a secarnos los dedos Ok Ahora sí Vamos a intentar hacer puente En corto ¿Va? En corto En corto En corto Bueno Segunda oportunidad Bueno Como oportunidad Número 100 Oh mira el mapa Que más me gusta Genial Este es el mapa de Egipto Y este es el mapa preferido Desde mi punto de vista Así que nada Tenemos que hacer un puente No Primero voy a agarrar las cosas Y después hago el puente Porque me conozco Me conozco Que voy a llegar al medio Y luego de repente Me va a llegar alguien Y me va a reventar la vida Entonces no quiero que me reviente la vida Quiero llegar al medio Sano y salvo ¿Va? Estoy haciendo el El ¿Cómo se llama? Brickly Alternando la S Porque Obviamente Si 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 mantengo la S presionada Ah Hubiera puesto el case stroke Soy subnormal Soy tonto ¿Verdad? Bueno Creo que eso Eso es punto y aparte ¿Verdad? ¿Y qué pasa si hago esto? No Es que si hago un pvp así Me van a matar Me van a matar Entonces voy a hacer el pvp normal Y luego ya después Voy a ver qué onda A ver No me corras No me andes corriendo Kruk No me andes corriendo A ver Sabes que puedo hacer esto ¿No? Digo Digo ¿Sabes o no sabes? Porque creo que no sabías Ok Vamos a hacer esto para acá Y el otro men Va a venir pensando Que estoy muerto de vida ¿Pero sabes qué? ¿Pero sabes qué? Que no Ok Puedo hacer esto Puedo hacer esto por aquí Esto por aquí 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 Ok Perfecto Ahora sí Visto lo visto Vamos a hacer 360 Y tú Tú, 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 tú Javier Vente para acá Vente, vente Que te voy a reventar la vida No, por atrás No, por atrás No, por atrás No, por favor No me gusta Eso no me gusta Compañero No, tampoco canteam Tampoco canteam Cracks GG GG Pate, pate Es el último No, no eres el último No eres el último Y me vas a matar Me vas a matar Pero easy piece No me, no me dispares una flecha Por favor 13, 14, 24, 85 No Y pues nada chicos A mí desde O sea Tendría que practicar Muchísimo esta técnica Del drag click Porque Parece ser que está buena Pero a mí no me sale del todo ¿Sabes? Porque soy una persona Que pues a veces suele sudar mucho Aparte porque está haciendo un poquito de calor Pero bueno Ese es el punto y aparte Y Yo creo que a mí me sale más rentable Hacer esto O sea, hacer hitter Que de hecho próximamente Les voy a enseñar un tutorial De cómo hacer Cómo yo Hago el hitter No como O sea Porque cada persona Tiene una manera diferente De hacerlo Y tú tendrías que buscar La tuya Para adaptarte Yo voy a tratar de explicar Cómo hacerle Para que tú Encuentres tu manera Perfecta para hacer Hitter click Pero pues eso será Creo que el día de mañana O pasado mañana Así que pues Atentos al channel A ver va Pensé que tenía El volumen muy alto Pero bueno Nooo Y bueno chicos Yo creo que muchos de ustedes Son nuevos por aquí Entonces han de decir Este vato Ni sabe hacer Breedley Así que ¿Sabes qué voy a hacer? Por ti Por ti que eres nuevo Y para que te suscribas Voy a hacer un Breedley De los que yo sé hacer O sea con hitter click Con el click normal No con el drag click Voy a tratar de hacer Un puente normalito Porque vas a decir Ah ese vato Ni puente sabe hacer Se cae muy fácil Lo de este vato Es muy easy Si 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 Pero no 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 me conoces No me conoces ¿Sabes? Voy a hacer un puente De aquí hasta el medio ¿Cómo? ¿Te estás arriesgando mucho? No Sé lo que hago Sé lo que hago Espérate Se van a acabar los bloques No Que no se me acaban los bloques ¿Por qué? Porque cambio de bloques Espérate ¿Cuánto falta? Ok Falta poquito Falta poquito Tongo ¿Sabes? Vamos a poner esto para aquí Esto para aquí Mongual Bueno eso creo que era demasiado ¿Verdad? Era demasiado ser un mongual Bueno Ya que ahora sí Que viste mi Brizzly ¿Me merezco tu suscripción? ¿O no me merezco tu suscripción? Y si ya eres suscrito Si ya estás suscrito ¿Me merezco tu like? ¿O no me merezco tu like? A ver Dime Hice un Madre mía Se cayó Se murió Se marna cemento señora Eh Creo que O sea Oigan Me estoy dando la impresión De que aquí No me están dando ni pechera Ni pantalones Ni Ni una vida Este vato Oye ¿Por qué todos se caen? Creo que son Porque son suscriptores míos ¿Verdad? A ver ¿Tú qué haces? Subiéndote al arbolito Vamos a hacer por acá Vamos a hacer el drag click Pero déjame No es que me vienen por todos Por todos lados me vienen Literalmente por todos lados me vienen Oye ¿Tú por qué me pegaste tan Tan falso? Bueno No importa Creo que eso es una cuestión mía Más que de los demás A ver Espérate Espérate Que no sé qué hacer aquí con mi vida Espérate ¿Este por aquí? ¿Este por aquí? Ok 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 Quiero que la gente se olvide de que estoy aquí Ok Aquí hay uno apuntándome Creo que no ¿verdad? A ver Espérate Espérate Tú 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 No Bueno Hagamos como que no pasó nada Y vamos a continuar con la siguiente partida ¿Va? Llevo 16 minutos de video Así que vamos a hacer el último drag click El último El inigualable El insuperable Así que nada Chicos Ya llevo como 16 minutos de video Así que voy a hacer una cosa Voy a tratar de hacer el máximo de puentes Con el drag click Voy a poner el case troques No, 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 no Ahí está Lo activé Ok Ok Me acabo de dar cuenta De que el case troques no se ve Porque tengo la cámara Justamente puesta Ahí O sea Aquí estaba el mugre case troques Soy especial ¿Verdad? Sí, yo soy especial Lo activé Está bajo la derecha O sea Lo puse justamente donde va el mouse Pues no sé O sea Ahí lo dejé configurado la vez pasada Y pues ahí lo voy a dejar ¿Verdad? No estoy haciendo El mongual O sea El bridle Con así Como manteniendo la S Si no estoy Como que alternando la S Para que no me caiga Luego luego Porque esa es la técnica Para cuando empiezo a hacer bridle Te recomiendo ver mi video De cómo hacer bridle Para que sepas cómo se hace De una manera más sencilla ¿Va? Espérate Creo que ni siquiera Tengo acomodado Bien el mouse Necesito concentración Por eso me caí No ¿Por qué hablé? No Y bueno chicos Qué mejor que terminar El mi mapa El cubo map Vamos a ver si nos sale Una buena partida aquí Y pues nada Voy a tratar de jugar normal Ya para traer un video Muchísimo más entretenido Aunque seguramente Van a matar muy easy peasy En la bici Pero no importa Lo que importa Es que me divierto Sí, sí Y me estoy dando cuenta Que la toalla Con la que seco el mouse Se ve en el mouse cam Soy especial ¿Verdad? Soy especial Me acabo de dar cuenta De eso Genial Hola Ala, ala, ala Lo maté en el aire GG compañero ¿Y tú qué? ¿Vas a venir a por mí? Aquí te espero hombre Aquí te espero Que no, no quieres Que te espero Bueno Voy a por ti Voy a por ti En un segundo va Vamos a ver Vamos a ver Órale, órale No me ande lanzando Con la caña Porque sabes que te ganas Con la caña El salto del tigre Hasta luego GG Y luego aquí Vamos a hacer un puentecito Así normalito Porque no me Porque quiero cagarme Los bloques de madera Ahí está Ahora acomodado Los bloques de Joder Que siempre me caigo aquí Es un mugre bloque Maldito ¿Qué pedo? Bueno, vamos a poner Esto para aquí Y ahora sí, men Ahora sí Venite, pos Venite No me puedo tomar fotos Con suscriptores Porque soy bien subido Sí, sí, sí Porque soy bien subido Y me vas a matar Y me vas a matar Y me vas a matar Y me ¿Y me mató? ¿Cómo es que la gente Me mata? O sea, ¿qué pedo? Bueno Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día De hoy Si te gustó Deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo No olvides suscribirte Si te gustó este tipo de video Yo trato de subir dos videos Al día De lunes a viernes Y directo diario De lunes a domingo Así que nada, chicos Yo soy Kudo Gracias por verme Y nos vemos Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Deja tu like Deja, espérate Esto, esto Como que no se vio nunca Deja tu like Así, no, aquí Like Así que nada, chicos Un saludo Y hasta luego Adiós Chau 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 Chau